¿Qué es el subsidio eléctrico? Bueno, aquí todas las personas quedaron preocupadas porque nosotros también transparentamos toda la información, la discusión y la posibilidad que tenemos de reponer este proyecto como gobierno porque es una propuesta que hace el gobierno precisamente para beneficiar a las personas de menores ingresos porque el impacto que tiene en la tarifa eléctrica en los ingresos familiares es muy importante. En lo personal nos cuesta dar ese paso de cargarle la mano al cliente porque hay mucha competencia, hay mucha competencia, ha llegado mucha persona internacional a instalarse en nuestra región. Entonces los que estamos trabajando honestamente y tenemos todos los permisos correspondientes se nos está cargando mucho en la mano y no tiene por qué estarlo pagando el usuario, nuestros clientes. Entonces también nos perjudica el tema de la competencia desleal que están bajando mucho los precios de su trabajo y más encima nosotros que no podemos bajar los precios nos están cobrando más caras la energía eléctrica. Vuelvo a insistir, creo que hay que volver a retomar este tema, encabezarlo bien y llegar a un acuerdo para poder sustentar a las pymes en este periodo. ¿Qué llamaba usted le haría a los parlamentarios? A los parlamentarios de la región, al poder el objetivo de la región les pido que podamos conversar este tema, juntarnos y volver a ver nuestros problemas, nuestros problemáticos, nuestros dolores acá en la región. La energía eléctrica cada día encarece más y hay compromisos que tenemos que solucionar entre todos. Es impresentable, sobre todo una vergüenza que un diputado de la región que represente a todo el mundo rural haya votado en contra. La disminución en el precio de la luz va en beneficio de todos los habitantes del mundo rural. O sea, los sistemas de agua potable rural, nosotros entregamos agua para la vida a todos los habitantes. Entonces, por un lado, les suben el precio de la luz a las viviendas y también en los servicios sanitarios rurales, que a quienes les cobramos, a nuestros socios, a los mismos habitantes de la ruralidad. Nosotros nos abastecemos con energía eléctrica para operar nuestros APR y necesitamos ese 30% que se estaba legislando. Y esperamos que ahora que pasa Hacienda se pueda lograr y concretar, porque es demasiado alto lo que está la energía eléctrica para nosotros poder subsanar todos estos gastos. Entonces, necesitamos ese 30% y esperamos y apelamos a nuestro diputado Marco Antonio Zulantay que pueda revertir este tema y que nos dé una explicación luego. Al respecto.